¡Miren, amigos! ¡Qué coches! Hoy tenemos la Citroën C15 Para muchos, el tanque francés Un vehículo que si te rozara a aparcar te deja el coche siniestro En su interior ha transportado más materiales que el camión de Bricomanía Si no la llevas con el chasis doblado es que no la has cargado lo suficiente Se adapta mejor a los terrenos que las botas de Rambo Sus plásticos laterales se fabricaron con el material de los Nokia En la torre no hay ninguna Si solo hubiera C15 no existirían los talleres Dicen que un día remolcó un barco en el canal de Sue Su chapa es más dura que el martillo de Thor A este vehículo lo tienen prohibido participar en el Dakar Ganaría todos los años Dicen que no tiene gatos Tiene tigres Sus neumáticos son del material del balón Mikasa El chorretazo de gaso y seco del lateral viene de serie Superman tiene más miedo a una C15 que a la Kriptonita Cuenta la leyenda que si chocan dos C15 se abre un agujero negro Y recuerda si quieres un vehículo que dure más que la serie de Cuéntame Este es el tuyo